Ya. Me quiero referir, ¿qué? Sí. A la hora de la verdad. Bueno, que en verdad me viene bien, porque si al final voy a acabar utilizando la madera azul... Mmm. Me va a venir bien. No, pero ¿sabes lo que también me vino bien al eliminarme la otra cuenta de Discord? Dime. Ya no tengo la cantidad de tantos Discord mierdas que tenía antes. Pues ya. Porque antes tenía muchísimos Discord por alianzas y tal de mi anterior server, que ya no tenía ocupación ninguno. Tú, pues me dio para 7. Ojo. Me dio para hacer 7 con lo que me diste tú. Es un desgraciado. Llevo 5 árboles de estos que no me dan ni uno. De verdad, es llegar arriba y los alais se vuelven loquísimos, tú. Y tal en plan... ¡Vamos! 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 El caso Oli ¿Me das brillo? Porfa Toma, te los tiro Tiremos en la cara, porfa ¡Paula! Ah, ¿so tienes esto? Sí Ah, bueno ¿No tenías dos stacks? Vale, eso quiere decir que no los has cogido Vete a donde los estaba guardando Porque cuando yo tenía dos stacks Ya los guardé allí Claro, esos son Los stacks que yo me refería Ah, va, va No, pues no los había pillado esos Ya decía yo Yo en plan, pero si estás hablando con esta ¿En qué momento los ha cogido? Yo sigo sin entender la función de reproducción de los allies Pero bueno La función, no El funcionamiento Eso, exacto Gracias por corregirme De nada Tienes buena forma de hablar Porque no saber la función de algo Es no saber cómo funciona algo Pero En plan En el sentido de No sabes por qué está Mejor dicho Comprendo No saber cómo es el funcionamiento de algo Es porque te interesa saber cómo funciona algo Ok Me encanta porque cuando me pongo un rollo proce Parece que esté echando la bronca siempre Oye 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 ¡Venga, que queda menos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! Creo que me va a faltar un stack o así Vale, en cuanto gastes eso, literalmente ya tengo ese stack ¿Sabes? Sí Ah, sé que a tope ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. En este momento, con el QR fue 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aquí es peor. Paola, ¿y a ti en Minecraft te gusta romperte la cabeza? No, un poquito. Ya me han comprado un QR. A mí me compran un QR y venden un QR. Me compran un QR y venden un QR. Buen negocio. ¡Pипa! La otra cosa. ¡Piamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, he hecho dos y me quedan 15 y un stack. Vale. Está guay, está guay. Vale. Déjame que empiece uno desde cero con el stack. Voy a tirar esta forma para ver cuánto me dura un stack. Vale. 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 gráfica nueva me imagino vale por cada fila gasto 34 digo que por cada fila y me quedan 1 2 3 4 o sea que sea un 3 stacks y medio vale pues yo en esta tanda estoy teniendo una suerte de mierda y no llevo ni 20 prisoncos tranquilo me quedan 39 así que aún tienes tiempo lo que sea hostia puta será por madera y perrugas me imagino llevo 6 pv sabes aquí no se tira nada que en algún momento siempre se utiliza yo ahora estoy con las vallitas odio al ser humano que ha pasado Will que ha pasado Will que ha pasado Will si que ha pasado no lo se porque me esta contando la historia pero me estoy oliendo lo que ha pasado un segundo no lo se, no lo se, no lo se, no lo se, no lo hay Me está jodiendo. La gente es un normal, o sea, quiero decir. Sí, 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 sí. Por eso digo que la gente es un normal, o sea... Sí, sí, sí. Por eso digo que la gente es un normal, o sea... Sí, sí, sí. Sí, hombre, claro. Quiero decir, si llegas a saber el percal, está más que claro que no lo ibas a abrir. Sí, sí, sí. 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 muchísimo. O sea, y a lo mejor te encuentras a un chaval que no solo no ha tocado un ordenador en su vida, sino que no lo ha visto. Eso es lo que me perturba. Es por lo que una historia así normalmente sí. Si tuvieses un trabajo en el cual sea fácil de encontrar, pues me haría... Dentro del tal, ¿no? Pues sería ciertamente gracioso, ¿no? El jaja, mira, es un normal. Pero eso es... Ah, vale. Vale, o sea, tu zona ya de por sí es... Vale. Claro, es que yo conocí un chaval que era muy de... Muy de campo. Terminó al final haciéndose en la tecnología con los años, pero... Pero el chaval, déjémoslo en que... los ordenadores para él era... era prácticamente magia negra desde entonces, ¿sabes? Calculo que es... Calculo que es... Calculo que es... Pero escúchame, al menos es medio tonto, porque como sea loco solo... Oli, volví. Perdón, que me llamo mi madre. Oli, tranqui. Lo supuse. Ay, que quería ver el paquete. ¿Y querías sellárselo a mi abuela? Sí. Que me dijo que el mes que viene como tenía que hacer otro paquete que me compraría cosas y yo... ¡Toma! Vamos, boli de unicornio. Pero no te voy a callar. Yo... Si tal sería como... ¡Ahorro! Pero sí, sí. Si te quiere pillar algo a tope. No, no. Que me lo va a pillar ella. En plan, aparte de darme a mí el dinero. ¡Ah! Ah, pues a tope. Por dos. Porque esto no lo incluyó en el dinero. O sea, es que como tengo que hacer un pedido... Perdón. Sansalud. Hostia, eso para el directo tiene que haber sido una bomba atómica. Próximo proyecto, poner un muro en casa. Sí, Will. Sí. Es verdad. Tú te has ido sin saber la historia, ¿verdad? Sí. Te la leo. ¿Te acuerdas que antes se dijo que se tenía que ir a hacer labores de hombre a trabajar? Sí. Vale. De repente vuelve y dice... Odio al ser humano. Me tenían que mandar un contrato. Entiéndase por PDF, al email o al WhatsApp. Ah. Esta persona, que es menor que él, se conoce que no tiene los números bien calculados en el cerebro, ha averiguado dónde vive y le ha traído el contrato en papel. Entiendo. Lógicamente, no se lo ha aceptado y estuvieron discutiendo un rato. Hermano, ¿cómo mierda llegas a donde vive? Me da miedito. Eso es lo que le he dicho, en plan, que si estuviese trabajando en algo que no sea difícil de saber dónde vives, pues vale, ¿no? Mirad los brillongos que tengas, porfa. 38. Me sirve para una fila. A tope. Tengo un muy buen enrejado, pero igual se ve para adelante. Ah. Pues escúchame. Escúchame, no vaya a ser... de estado líquido, ¿sabes? Y atraviesa verjas eso. Te he cuidado. No, pero en serio. Mal rollo. O sea... Sí, sí. Ah, Lobo, voy a hacer una ouija en tu casa. He escuchado una risa antes. Me ha dado todo el puto mal rollo. ¿Cómo? Sí, sí, cuando te fuiste, escuché una risa, como no me pido cualquier... ¿Sabes, no? ¿Cómo que escuchaste? No es una risa completa. Sí, sí, escuché una risa. Paula, no me digas eso ahora, hija de puta. Te odio. Ahora mismo te estoy odiando mucho. ¿Cómo me vas a decir eso, hija de puta? ¿En qué parte? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas de donde fuiste? Sí. ¿Un buen rato a por comida? Sí. Pasé en ese momento. Fue en su casa. Ah, vale, joder. Sí, sí. No, no, en la tuya. Ah, no sé, yo escuché una risa, no sé de dónde vino. Según Will, en la tuya. Yo escuché una risa. ¿En tu casa? Yo lo sé. Will no escuchó nada. Pues seguro... Pues mira, si es en mi casa, me lo puedo llegar a imaginar, porque esta casa está más loca que yo que sea, así que... Joder, es que me hice eso cuando sabe que estoy todo el fin de semana solo, ¿sabes? Los espíritus son de Pau Guapo. Puede ser su problema, no el mío. Gracias. Qué poco me gusta hablar de esos temas, y menos cuando es en mi zona de confort. Si es fuera, pues me da igual. En mi puta casa no. ¿Sabes? Más con esos temas, tú. Ah, me he quedado. ¿Eh? Voy a cerrar la ventana. Al Cthulhu. O Cthulhu. Ahí depende de cómo tal te sientas. Que me está petando un hoyo, Dana. Bueno, ya me he quedado sin brillongos, si es que voy a observarte mientras los consigues. Tengo cinco. No me da. ¿No? No. ¡Uy! Sí, se me da el efecto. Perfecto. Ah, no, no. ¡Ah, Cthulhu! Exacto, ese es el huerto. Ese majeto. ¡Eh! Paso, paso. Cuazo, cuazo. Qué bonita.